¡Suscríbete! Vamos a ver qué podemos hacer A ver, si muero Yo no sé Porque no he jugado en esto Solamente he jugado en PC Y en PC va mucho mejor Va mucho más fluido Y todo eso Pero Pues en esta cosa yo estoy jugando En Android ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, me lo comí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Uy! Eso me lo podía haber comido A ver, vamos a ir para allá ¡Oh, maf***! Y bueno, chicos Estamos de nuevo aquí Estamos de nueva vida Madre de ser Y bueno, chicos Estamos de nuevo Y bueno, chicos Estamos aquí de nuevo No sé por qué me morí El caso es que, pues Madre de ser Trato de agarrar una cosa de estas Y batalla bastante De rapo A ver, vamos a ver A ver, ahí veo algo muy grande Que no me conviene Sé que me puedo dividir Y todo eso No piense que soy tampoco Un noobsazo Pero sí ¡Oh, no! ¡Oh, le pasé rozando! ¡Oh! ¡What the f***! ¡What! ¡Mira, mira! ¡Mira ese tamaño! ¡Monstruoso! A ver, vamos Bueno, chicos Yo ya me estoy solucionando La verdad no me he matado nada ¡Oh, me pasó zumbando ese! A ver Como sigo Yo no he Yo no he jugado nunca a esto Yo soy bastante noob Nunca A ver, este ¿Por qué anda ñiñado conmigo? Que te lo comas ¡Cómatelo! ¡Eh, eh! ¿Qué tiene este? A ver, ese viene atrás ¡Cómatelo! Y bueno, chicos Estamos acá En un nuevo vida En una nueva vida Que va a durar muy poco ¿Por qué? Porque, pues yo sé A ver, vamos a ver Vamos a ver por acá, chicos El caso es que No voy a conseguir nada Yo sé que soy un nusazo ¡Oh, mudofuck! ¡What the f***! ¡What! A ver Yo ¡México! Y bueno, chicos Estamos acá de nuevo A ver, vamos a ver ¿Qué tal nos va? Ya he jugado como Es que estoy No sé cuántas muertes les ponga Pero ya llevo bastantes muertes Voy a tratar de De vivir en las sombras ¿Cómo es eso? Pues voy a estar Viviendo en la sola esquina Comiendo Muy grande Una mosca ¡Una mosca! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Eh! ¡Viene otro! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, no! 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 Vamos a ver Vamos Vamos a agarrar todo esto rápido ¡Bum, bum, bum, bum! Vamos ganando O sea, vamos ganando A ver Vamos ganando en teoría En teoría de que no ha muerto ¡No, no! No me mate No sea No lo haga compa A ver Corre, 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 corre ¡No! Ese me va a terminar comiendo A ver Tú y yo somos de la misma ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, mafaka! A ver Bueno, pues Estamos acá Maldita sea ya Yo pienso que ya me estoy cansando O sea, me estoy cansando Maldita sea ¿Por qué no? ¿Por qué como que llega un tiempo Y no se mueve? O sea, los que jueguen esto Porque yo sé que hay Un que otro androide Que debe jugar Díganme trucos y consejos A ver Trucos y consejos Para jugar mejor A ver ¡Oh! A mí me pasó uno Súper grande A ver Vamos a ver ¡Eh, eh, eh! Este dogue Dogue Estos son míos ¡Corre, corre, corre! ¡Este! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver ¿Por qué? ¿Por qué siempre está chifrando mi tablet? A ver A ver ¡Corre, corre, corre! A ver Vamos a ver qué podemos hacer, chicos ¡Puense agua! ¿Eso qué es? Creo que es una espina o algo así A ver ¡Uop! 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 ¡Este me lo como! ¡Corre! Vamos a atrapar a Memo ¡Oh, yeah! Típico que te matan Y te pones triste Y cuando te comes a alguien Te crees el mejor A ver Vamos a ver Por acá ¡Oh, yeah! ¡Oh, my gato! A ver Vamos a ver ¡Oh, no! Veo gente muy grande aquí Por aquí está un gigante No sé si recuerden Hace unas muertes atrás A ver Vamos a ver Todo esto Rápidamente Este lo podemos comer Creo que me puedo comer ¡Oh, México! Tú me comiste hace un rato Recuerda Ten pasión A ver Ten pasión De... De mí A ver Vamos a ver por acá, chicos ¿Con pasión o si es pasión? A ver No sé ni lo que digo A ver Vamos a tratarte Agarrar todas estas bolitas Que sean super deliciosas A ver Vamos a ver Este Este se ve ¡Oh! ¡What the fuck! Fidel Castro de mierda A ver ¡Corre! ¡What! Fidel de la luna ¡Corre, corre, corre! Este se divide Me puede comer A ver Voy a saber por acá, chicos Tenemos que tener mucho cuidado Ya que somos un poco grandes O sea Tampoco es que somos los más grandes Este me lo puedo comer Por desgracia A ver Esto me lo puedo comer también ¡Oh, yeah! ¿Qué se siente? ¿Ese eres más chico? A ver Vamos a ver por acá ¡What! ¡No! Y bueno, chicos Creo que he tenido mala suerte En meterme en un servidor Pues que hay gente Pues todo el día Lleva jugando Se me hace A ver Y bueno, chicos Ya saben Si quieren que traiga más partidas De este En este caso Fue como un pre-review Para que vean más o menos Que nos espera en el próximo episodio ¡What the fuck! ¡Corre! Y como les digo Si quieren que traiga Pues se puede decir Que más a Cario Pues apoya el video Con su like, chicos Y compartir el video con sus amigos Yo sé que en este Pues video No hicimos gran grandeza Porque yo soy noob Y como les decía Soy noob Y pues como les comentaba Es que Si quieren que traiga más a Cario Ya saben Apoya el video con su like Y si quieren darme consejos Pues ya saben Apoya el video ¡Ay! ¡Maldita sea! Y bueno, chicos Como les había comentado Y bueno, chicos Como les había comentado Pues si quieren decirme Pues Si quieren decirme Su consejo Pues ya saben En la caja de comentarios Díganmelo Y si quieren que traiga más a Cario Si obviamente Vemos más apoyado el video Posiblemente lo traiga rápido Así que pues nada, chicos Apoyan el video con su like Esto me quiere comer Maldito desgraciado Te voy a llevar con un grande Para que te coma A ver Vamos a llevarlo a la muerte A ver Cómate aquel A mí No me persigas Y como les digo Si quieren lo que viene siendo Que traiga más partidas De Cario Pues ya saben Apoya el video con su like Chicos Compartir el video con sus amigos Vamos a jugar hasta la muerte Hasta la muerte Como los espartanos A ver Vamos a agarrar todo esto rápido Y que ahora no muera nunca A ver O sea Estaría bastante Epic Queen A ver Vamos a ver por acá Vamos a agarrar todo esto rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Para crecer Como tu papá A ver ¿Cómo digo la canción esa? Como mi papá O algo así No sé si lo hayan escuchado La verdad Un clásico de clásicos A ver Vamos a ver por acá Ahí se lo comió Vamos a comer Este se ve delicioso No me divido en todo lo que va El episodio A ver Me van a decir Es que el consejo Es dividirte A ver What the fuck Oh yeah Se lo comieron Corre, corre, corre What A ver Corre, corre, corre No voy a ir de ahí Porque ahí están Los coloseos gigantes O sea No sé que pase No sé si existen Hacks para esto Ah mentira No se crean A ver Vamos a venir por acá chicos Vamos a tratar De lo que estoy diciendo Jugar una Esta partida creo que va a ser La más larga del mundo ¿Por qué? Porque siempre cuando digo Ya este es el último Hasta que me muera Y nunca muero A ver Vamos a ver por acá A ver Vamos a ver A matar Vamos a matar Esta serpiente tan deliciosa Tan suculenta Oh yeah Oh yeah Este lo va a poner lento A ver Oh yeah Eso está más grande que yo A ver Se está poniendo más grande que yo Esta maldita serpiente Está comiendo todo lo que está Enfrente de mí A ver Me voy por acá Y si consigo un pequeño Oh my fuck Salkim Corre, corre, corre Corre A ver Vemos que aquí Enfrente tenemos A un nuevo amarillito Oh yeah Tú eres mío papi Papi Ven papi Vamos Aquí Vuelve que sea 國家 Vuelve que sea Vuelve que sea Putman Sañ Sañ Sañ